Este gatito ven La amistad de gata Si Si la amistad de gata Es un juego juego Que me sale El Google Poison me cuenta Si es un juego juego Mi favorito Pero tengo que leer estas cosas Ahora si este punto Siempre hay más color Y yo esta Es mi cocina Así es de casa Esta esto Aquí dentro de casa Tengo todo Aquí es la casa Entonces es un gato penuche